Hola, les damos la bienvenida a una nueva entrega de Acciones para la Paz, un espacio para contarles sobre las actividades que realiza la Fuerza Pública en beneficio del país. Hoy hablaremos sobre el trabajo articulado entre el Ejército y la Policía Nacional que permitió la liberación de la señora Hilda Pachón, madre del alcalde del municipio de Villanueva Casanare, secuestrada el pasado 11 de julio, además de la entrega de 400 kits escolares en cuatro instituciones educativas por parte de la Fuerza Aérea en la Dorada Caldas. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. En un trabajo articulado entre el gaula de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, fue liberada la señora Hilda Aurora Pachón, madre del alcalde del municipio de Villanueva Casanare el pasado 12 de julio. La señora Hilda, quien es la gestora social del municipio, había sido secuestrada por hombres armados el 11 de julio cuando se encontraba en su finca. La Fuerza Aérea Colombiana entregó 400 kits escolares y pupitres a diferentes instituciones educativas del municipio de la Dorada Caldas como parte de las actividades de acercamiento a la población. En operaciones contra la minería ilegal realizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, fueron destruidos tres dragones y ocho excavadoras avaluados en 7.650 millones de pesos, afectando las finanzas del Clan del Golfo y los del Bajo en los municipios de Cáceres, Zaragoza y el Bagre. En Santa Marta, gracias al trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, fueron incautados 459 kilogramos de clorhidrato de cocaína al interior de un contenedor que era transportado por una embarcación de bandera Islas Marshall. Según las autoridades, el contenedor fue contaminado por actores ilegales en área costera de Cartagena. A partir del 15 de julio, el Ejército Nacional estará listo con sus 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares distribuidos por todo el país para incorporar a más de 15.000 jóvenes entre los 18 y 23 años de edad. Esto es todo por hoy en Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días con más información. Hasta pronto.